Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y sí, como lo vieron en el título, actualización de la pedalboard de estudio parte 2. Pero antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender guitarra, batería, bajo, canto y demás. En el link abajo, en la descripción y en los comentarios, pueden obtener su primera clase gratis. Primera clase gratis. También, si quieren conseguir mis presets, los pueden conseguir en Tone Lab. Ahí están todos los presets de Line 6, Ballet Tone, Nukes, Hot Tone, etc. y los futuros. Y bueno, ya que este video es temas de mi pedalera de estudio, pues resulta que yo me dedico también a grabar guitarras. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto donde quieren grabar guitarras para sus canciones, para sus iglesias, para su banda, me las pueden enviar. Claro que sí, me pueden contactar por Instagram, Facebook y grabaré sus canciones. Y ahora sí, empecemos con el video. Listo. En videos anteriores, que si ustedes no vieron el video de esta pedalera, se les voy a dejar por aquí en una pestañita. Sin embargo, esta es mi pedalera de estudio. Entonces, ustedes dirán, ¡ay, tan grande! Es que para cargarla me duele la espalda. Les cuento, como bien dice el título, es mi pedalera de estudio, o sea, siempre se queda aquí. Cuando me refiero de estudio, no me refiero con la que me dedico a estudiar, sino estudio de grabación. O sea, yo con ella grabo. Esta pedalera yo no la saco para nada. Yo no la saco a un toque en vivo o algo así. No, no es funcional para eso, pues porque es muy pesada, es muy grande y tiene muchas cosas que en vivo, pues, no usaría. Esto es para grabar estudio. Entonces, esta es mi pedalera, pero, como bien dice, con mi pedalera de estudio, le quise hacer una actualización en muchas áreas. Una de ellas, los cables. Voy a estar usando cables KWC, que gracias a la familia KWC, ahorita soy parte de esos cables, son brutales. Luego vamos a estar haciendo un video solamente de los cables, pero vamos a usar cables WC en toda esta pedalera y, aparte, también vamos a estar metiendo unos nuevos pedales que, la verdad, son tremendos en su tono. Entonces, voy a estarla actualizando. Y algo importante también es que este tamaño es de la Pedaltrain 3, pero voy a estar usando la Pedaltrain Studio, que es un poco más grande. Bueno, también, ¿por qué una pedalera grande? Pues, porque, como les decía, aquí tengo todo lo que es mis efectos de modulación, tiempo y espacio, o sea, reverse, delays, chorus, rotaries, filtros, phasers, flangers, de todo, absolutamente de todo. Tengo el octavador, compresor y toda esta parte ya son los pedales de ganancia, pero los pedales de ganancia, pues, estamos hablando de overdrives, distorsiones, fuzz. Sin embargo, todos son diferentes, son circuitos diferentes, sonidos diferentes. Entonces, pues, vamos a hacer una actualización donde quitemos uno que otro pedal y agreguemos otro, que obviamente tienen opciones totalmente diferentes, sonidos diferentes. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a grabar, pues, tenga toda la paleta de colores, llamémoslo así. Entonces, por eso me sirve. Ustedes dirán, ¿por qué no hace una pequeña? Y cuando necesite pedales, pues, los quita, los pone, los quite, los pone. Pues, resulta que al hacer eso hace un par de años, pues, se me dañaban los pedales, se me dañaban las entradas, se dañaban los cables. Al estar conectando, desconectando, conectando, desconectando, entonces decidimos bien dejarla quieta, estándar, con pedales que para mí me sirven bastante bien en grabación y, pues, así la dejé. Entonces, pues, bueno, vamos ahora sí a hacerle la actualización. Y sí, amigos, la verdad, me adelanté. No, no pude esperarme. Esta era la que tenía antes, la Pedaltrain 3. Que, de hecho, síganme en Instagram porque la estoy vendiendo. Y esta era la de antes y ahora, aquí está la de ahora. Ese me adelanté simplemente fue ordenar los pedales. No sé por qué, pero dale like aquí abajo, si tú eres de los que tienen pedales y les gusta ordenarlos. Entonces, en mi caso, estuve adelantando, saqué solamente un pedal y agregué unos. Yo creo que más adelante tendré que sacar un par de pedales y ahorita, más adelante, les explico por qué. Esta era la Pedaltrain 3 y esta Pedaltrain que estoy usando es la Pedaltrain Pro. Es un poco más grande y, como les expliqué, pues, realmente lo hago por versatilidad. Realmente, el único pedal que quité es este, que es el Ultrafonics de Vertex. Realmente lo quité es porque agregué aquí un tipo Dumbbell. Si ustedes vieron en el anterior video, este pedal es un tipo Dumbbell. Es como la parte de Overdrive del Dumbbell. Pero, se lo quité. Básicamente, ¿por qué lo quité? Porque acá hay uno que es tipo Dumbbell, que la verdad también es súper pro. Ustedes dirán que en corriente, ¿cómo voy a alimentar? Pues, obviamente, con suma y con ojai. Tengo otra suma. A esta le voy a poner dos sumas. La ventaja de esto es que tiene unos cables donde yo conecto la corriente acá. Y aquí, esta se alimenta con esta y así sucesivamente. Eso es algo que me encanta de estas Power Supplies. Entonces, pues bueno, estoy usando las sumas de Strymon y las ojai de Strymon. Bueno, los cables que les mencionaba son los KWC. Gracias a la familia KWC por ya ser parte de esta familia. Y pues bueno, estos son los cables WC. Son básicamente cables soldados. Son súper delgados. Y son soldados. Estos los pueden conseguir en guitarras exclusivas aquí en Colombia. Si son de Argentina, allá en Argentina. Estos los fabrican allá en Argentina. Y si de pronto, pues en sus países no los consiguen, pues bueno. Son cables soldados marca KWC. Que igual toda la información se les voy a dejar abajo en la descripción. Toda la pedalera va a tener cables KWC. Y pues bueno, les voy a hablar un poco y cada uno de los pedales. Así que, acompáñenme. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de esta pedalera. Si se dan cuenta, es bastante grande. En la parte de abajo voy a estar usando varios buffers de varias marcas. Realmente, en este caso, tengo este que es un Bonafide de TC Electronics. Hay dos de estos. Y también está el buffer de JHS. Tengo tres buffers en total. Ahora, la cadena va de la guitarra al buffer. Y del buffer, lo que estoy pensando es lo siguiente. Y de primeras entrar al POC 2, que es el que está aquí. Ese es un armonizador, básicamente un octavador. Tiene varias funciones. Y realmente me gusta mucho su sonido. ¿Por qué está al principio? Realmente se coloca es porque la guitarra entra limpia al POC. Y ya después de ahí empieza el proceso de efectos. No es tan chévere que la guitarra entre a un overdrive, a una distorsión. Y después de esa distorsión, ya entre al POC. O sea, algunos armónicos o algunas cosas de los siguientes efectos. Pues, obviamente se va a ver más afectada. Entonces, es mejor que, llamémoslo así, el efecto esté desde que la guitarra esté clean. Y después de ahí, si empieza el proceso. Entonces, realmente por eso el POC lo pongo de primeras. Aunque, bueno, antes del POC está el buffer. Entonces, de la guitarra va al buffer. Del buffer va al POC. Después del POC, ahí coloco el compresor. El compresor es otro que vamos a manejar de los primeros pedales. En este caso, pues, estoy usando el DSM Humboldt, que es el Clear Comp. Es, la verdad, tremendo este compresor. Me gusta muchísimo. Realmente para grabación lo uso bastante en los ambientes, en el clean, en básicamente las rítmicas. Esas rítmicas, realmente que son así como clean y que también tienen un poquito de drive. O sea, me parece brutal este compresor. De aquí, automáticamente, voy a un pedal nuevo, pero que me ayuda con la gama. Y es este Fuzz Face Mini. Este pedal es un Fuzz. Sí, básicamente lo coloco de primeras. Estuve leyendo y lo recomiendan siempre colocar de primeras. Bueno, el tema de los Fuzz siempre lo recomiendan, o la gran mayoría lo recomiendan, colocarlo de primeras. Sin embargo, quiero experimentar porque, por lo general, también por temas de ganancia se pondría de últimas. Pero, en este caso, decidí colocarlo de primeras según los consejos. Tiene que ver con los temas de compresión, con los temas de saturación. Bueno, tiene que ver varias cositas, pero vamos a estarlo probando. Entonces, lo tengo de primer pedal de ganancia. Obviamente, si el pedal no lo necesito, pues simplemente lo apago y ya. Después de aquí, sí viene la cadena, tal cual como casi siempre la he usado. En este caso, tengo este Boost SLMK2 de Vertex, que básicamente realza el sonido, tal vez que se vaya a perder. Entonces, digamos, en este caso, este casi siempre lo voy a mantener prendido, también para que realce un poco la señal de los demás. Es muy chévere este pedal. Este es uno de los nuevos. Este es un pedal boutique. Este pedal realmente yo lo conocí por Chris Buck. Hay un video de Chris Buck donde lo usa. Se escucha tremendo. Me enamoré de ese pedal cuando lo escuché de Chris Buck. Y realmente suena así. Tiene bastante cuerpo. Es un tipo preamp brutal. Me enamoré muchísimo de este pedal. Y, pues, bueno, lo tengo desde hace mucho tiempo. Y decidí colocarlo aquí. Obviamente es transparente. O sea, no es que sea un overdrive de muchísima ganancia. Realmente no. Es un pedal muy chévere tipo amp. Si se dan cuenta, desde aquí en adelante son pedales de menor ganancia a mayor. Entonces, en este caso es suave. Luego está el famoso Lightspeed de Grid Amps. Lo mismo es un transparent overdrive. Me gusta el cuerpo que le da a la guitarra. Bueno, en este caso realmente al ampli. Porque cualquiera de estos tres se puede decir que es como la base del tono clean. Antes usaba el boost y este. Ahora, pues, bueno, se suma el 11A. Entonces, pues, bueno, vamos a estarlo probando. Este Lightspeed también súper enamorado de este pedal. Tiene un muy buen cuerpo. Dependientemente de si sean transparentes. Les da unas características diferentes. Cada cual realza unos armónicos distintos. Este realmente realza también bastante las frecuencias bajas y un poquito medias. Y este resalta un poco más las medias y las brillantes, las altas. Entonces, realmente se complementan muy bien y me gustan bastante. Aquí tenemos este Raira, que es un pedal clon del clon. ¿Sí? Famoso clon sentador. Pues, este es circuito tipo clon. Entonces, bueno, no hay mucho que decir. La verdad es un pedal que me gusta mucho. Y la característica de este pedal que a mí me gusta es la parte del gain. No saturarlo. Nunca lo saturo más de la manecilla del reloj a las 9. Más para allá, más o menos tipo 10, tal vez. Más de las 10. Nunca lo saturo. El fuerte de este pedal es del 10 para abajo. Realmente aquí es donde está como el sonido de este pedal. Entonces, no significa que no se pueda saturar. Sino que la característica del sonido de este pedal está aquí. Es muy pequeña aquí, pero es interesante. De aquí vamos al Gladio. Este es el Gladio de Cornerstone. Este pedal está descontinuado. Pero la vez que lo vi me pareció brutal. Es el mismo pedal en los dos lados. Porque, bueno, es muy parecido al Eclipse en el sentido de que aquí y aquí es el mismo pedal. Solo que están en dos lados y tiene dos configuraciones. Donde yo los puedo sumar. O donde yo oprima este, se apaga este. ¿Sí? O sea, es muy chévere la función. Aunque realmente, como lo voy a usar en estudio, pues, esa configuración no importa. Este es un pedal tipo Dumball. Es un tipo amplificador Dumball. Por eso saqué el Ultrafonics, que era un tipo Dumball. Y literal quise meter este. Honestamente me gusta más este. Es muy medioso este pedal. Tiene una buena ganancia. Y obviamente si se suman los dos, pues, se pueden lograr sonidos más interesantes. Sin embargo, me gusta bastante el tono de este pedal que le da a una Strat. Me gusta muchísimo. Sin embargo, siento que este pedal no es para... Digo yo, ¿no? Esta es mi opinión. No es como para una pedalera. Uno es tan extremadamente versátil, ¿no? O sea, no es un pedal que se use siempre, en todo momento, a toda hora. Pero, digamos, a una Strat o a una Tele le va súper bien para ciertos géneros en específicos, tipo blues, a lo John Mayer. O sea, me encanta este pedal. O sea, realmente de mis favoritos, este es uno de mis favoritos. Obviamente todos son excelentes. Este también es brutal. Pero tiene algo especial. Es de esos pedales que uno dice... No sé si a ustedes les ha pasado que prueban overdrive y, entre comillas, suenan igual. Sí, este pedal no. Es totalmente diferente. Igual todos los pedales que están aquí son diferentes. Pero este es mucho más diferente. Entonces, me gusta mucho. Después de aquí tenemos el famoso Morning Glory. Que este es el famoso de famosos de los Blues Breakers. El circuito Blues Breakers más famoso, diría yo, que hay. Y es este. El Morning Glory de JHS no tiene más presentación. Realmente yo lo uso bastante en el modo azul con su drive abajo. No, nunca me paso del drive de manecilla al reloj a las 10. O sea, nunca me paso de ahí. Este es un pedal muy chévere. Realmente lo uso. Es su característica, su fuerte. Es un poco más brillante, obviamente. Me encanta este pedal. Luego de aquí vamos para este pedal de Origin FX. Que es un Tube Screamer, un 808. Es tremendo pedal. Es el típico Tube Screamer, típico 808. La verdad, pues bueno, no hay mucho que decir. Es tremendo 808. Tremendo pedal. Buena variedad de sonido. Y tiene muy buenas configuraciones a comparación de otros. Yo a ustedes les he expresado que a mí me encanta el pedal de JHS también. Que se llama Moonshine. Sin embargo, este siento que para grabación tiene como más versatilidades. También tiene un sonido particular. Entonces, realmente este me gusta bastante para grabar. Este sí yo no puedo decir que lo uso con el Drive abajo. Con este varió bastante. Ya que la gama del Drive es muy buena. Luego de aquí viene uno de mis Dual Pedals. Que siento que es de lo más versátil que hay. Y es el famoso Protein. En este caso es una versión rosada. Que no es tan tan común. No sé si se han dado cuenta que tengo pedales descontinuados. Pues bueno, este no está descontinuado. Pero es un pedal que sacan esporádicamente o sacan pocos colores. Y en este caso es rosado. Realmente cuando uno apaga la luz es el único que está alumbrando. Por eso me gustó muchísimo este pedal, esta pintura. Hablándole de la forma, ¿no? Ya en el sonido tiene dos circuitos. Este sí no es como este. Que es el mismo pedal, pero dos veces no. Aquí son dos pedales totalmente diferentes. Un tipo Blues Breaker. Y un tipo 808. Sin embargo, este tipo Blues Breaker. Bueno, es un circuito obviamente que ellos modifican. No se parece al Morning. En mi opinión, no se parecen en nada. A pesar de que están basados en el mismo circuito. Una parte no se parece. Y lo mismo en la versión Tube Screamer. Perdón, dije 808, pero no es 808. Está basado en un Novels. En un Novels que también es un tipo Tube Screamer. Y obviamente totalmente diferente a este Origin FX. Entonces, por eso lo puse. Porque realmente es muy versátil. Todo lo contrario, digamos, al Gladio en temas de versatilidad. Este es súper versátil. Ustedes van a tocar rock, blues, no sé, worship obviamente. Quieren saturar la guitarra poquito, mucho, combinación de los dos, etc. Este es el pedal. Este es el pedal como para tocar de todo. Hagan de cuenta que esto es una Strat. Y esta vendría siendo, o sea, hablando en guitarras, ¿no? Esta puede ser una Strat con single, single handbooker. Súper versátil. Y este pedal vendría siendo, no sé, una Duesenberg, una Gretsch. Que no es tan versátil para todos los géneros. Pero tiene un sonido característico que suena muy bien. Algo así. Entonces, este es el Protein. Luego de aquí pasamos al famoso Timmy. Si se dan cuenta, este pedal también está descontinuado. Y más también este color. Que es una versión aniversario diferente. Si mal no estoy. Y si no es el aniversario, es otra versión. Pero ahorita no me acuerdo exactamente. Pero bueno, es el famoso Timmy. Y este pedal es tremendo. Es un circuito totalmente diferente a los demás. Me encanta el sonido de este pedal. Y al pie está el Vimuran. Que de hecho hay unos videos donde comparan estos dos pedales. Y dicen que es el mismo. Es todo igual. Pero en mi opinión, no. No puedo decir que son totalmente diferentes. Pero sí puedo decir que tienen sus características. En la página de Vimuran, este Jan Rey dice que es basado en un... Si mal no estoy en un Bassman. Como en un amplificador. Este es un circuito propio. Es el Timmy. Sin embargo, pues bueno. Aquí los dejé. En esta posición. ¿Para qué? Para que cupieran mejor. Y en organización estuvieran como mejor. Luego de aquí pasamos. Ya empezamos a ir más como a las distorsiones entre comillas. O que es pedales que se saturan un poco más. La primera sección que está aquí. Como les dije, era Clean. Aquí hay como una medio brecha más o menos. Porque estos no es que sean Clean. Tampoco son así super Overdrives. Pero pues obviamente sí saturan. Bueno, para unos Overdrives que le siguen. Luego aquí ya vienen los Overdrives entre comillas baja media ganancia. Hasta el de Kilt. ¿Qué pasa con el de Kilt? El de Kilt tiene tres opciones. Tiene versión Overdrive, versión Distorsión y versión Fuzz. Realmente a mí me gusta más en su versión Overdrive. Y su versión Distorsión es como lo que más usable es. Es emplear muy versátil también. Es muy chévere. Su sonido particular totalmente diferente. Es basado en 2G y pues es basado en un pedal así circular. Se llama Expandora. Tremendo. Muy bueno. Sin embargo, si yo usaría el Fuzz. Pues de aquí en adelante no habría nada aprendido. Si usara la Distorsión, lo mismo. Realmente ya ahorita más adelante les explico el destaqueo de los pedales. El destaqueo es la unión de combinación de pedales. Básicamente. Luego de aquí vamos a este Revival Drive de Origin FX. Otra marca Origin FX. Cual que esta. Pero este pedal es basado en tipo Plexi. Tipo amplificadores. Tipo Plexi. Que son los tipo Marshall. Más o menos. Y la verdad este pedal. Pues bota su Drive muy chévere y muy interesante. Después de esto vamos con el 1981. Que es un pedal de Inventions. Es básicamente el clon del Rad Distortion. Pero llamémoslo así. Pues mejorado. Realmente el secreto de este pedal es el botón de la mitad. Que es el Cut. Aquí es donde este botón se combina bastante con los amplis. Ya sean amplis reales o emuladores. Tremendo pedal. Luego sigue una versión tremenda del Riot. Que es el Riot Black. Que es el negro. Hubo muy pocas versiones. Si mal no estoy. Creo que solo hubo 50 o 500. No recuerdo. Pero muy pocas unidades del Riot negro. Sí. De hecho este pedal está descontinuado. Para mí. Para mí. Es una reliquia. Tremendo pedal. Muy parecido al Timmy. Está descontinuado. Pero si ya toda la versión. Pero este me parecía reliquiada. Pues porque es negro. Y sacaron muy pocas unidades. Entonces pues bueno. El famoso Riot es una distorsión. Si mal no estoy. Es el pedal más famoso de Sur. Es de marca Sur. Tremendo pedal. Es una distorsión muy buena. Luego le sigue el Eclipse. Que también es una distorsión. Pero no se parece al Riot. El Riot está más basado en JCM 800. Igual que este. Que el Anglic Charlie. Pero no suenan iguales por los temas de la ecualización y demás. O sea. Hay muchas variedades. En el caso del Eclipse. Es un. Si mal no estoy. Hay poca información de él. Pero si mal no estoy. Es como un circuito propio de Sur. En base a un amplificador. Pero no explica exactamente que amplificador. Diría yo que es obviamente un amplificador. Pues tipo distorsión. No puede decir que Marshall. Porque pues Marshall no es el único amplificador. Que bota distorsiones. Pero. O tipo. Podría ser también tipo Buckner. También. Tipo Extasi. No sé. Puede. Puede. O sea. Aquí estoy teorizando. Realmente no tengo la información. Pero es una distor interesante. Y la clave de este pedal. Es el botón de la mitad. Que dice Voice. Realmente este es el que ayuda. Que con cualquier ampli. Con cualquier emulación. Lo que sea. Suene muy bien. O sea. Honestamente. Brutal. Este Eclipse. De aquí vamos a una de mis distorsiones favoritas. Que siento que también combina con todo. Y es el famoso JHS de Angry Charlie. Si se dan cuenta en esta pedalera. Tenemos dos JHS. El Mording Glory. Y el Angry Charlie. Tremendo. Ah bueno. No. Y también el de Kilt. Perdón. Tres. Creo que son las tres únicas marcas. Que como tal se repiten. Aparte de los que están arriba. Pero hablando de Drive. Son como los que se repiten. Digamos. Está Love Pell. Solo hay uno. The Vertex. Solo hay uno. De esta marca. Solo hay uno. De esta también. The Cornerstone. En este caso. Solo hay uno. En la pedalera de aquí arriba. Bueno. No la ven. En la que está aquí arriba. Hay otros Cornerstone. Pero aquí solo está el Gladio. De JHS. Están estos tres. Origin FX. Solo hay dos. Protein. Pues bueno. Uno. Timi Uno. Vimoran. Invention. De Sur. También hay dos. Pero pues bueno. De estos. Hay tres. Tremendo pedal. De aquí. Vamos. Al. De una vez. Pedal de volumen. En este caso. Estoy usando el famoso Dunlop. Este es el Dunlop. El grande. Si. Me gusta mucho. No chupan tono. O bueno. Por lo menos. No tanto. Como otros pedales. Es pasivo. No hay que conectarlo. Entonces pues. Me parece un buen pedal de volumen. De aquí. Vamos. Para. Automáticamente. Para el Eventide. Del Eventide. Que es el famoso H9. Esta es una versión. Igual también. No sé si habían visto esta versión. Que es azul. Es una versión. Especial. No recuerdo si es 50 aniversario. No recuerdo. Qué aniversario. No. 50 aniversario. 50 años. La verdad no sé. Qué aniversario era. Pero es una versión. De aniversario. Que es azul. El cual. También la pintura es diferente. Pocas unidades. Entonces. Me gusta muchísimo. Eventide. Aquí uso de todo. Realmente es un pedal. Se puede decir que es un multi efectos. Porque hasta overdrives tiene. Pero obviamente no uso overdrives. Lo que son pedales de modulación. Y unos delays. Que para mí. El Eventide. Ese H9. La rompe. O sea. Es brutal. Esos delays. Que el timeline. No lo tiene como tal. Unos delays. Unos paneos tremendos. Del H9. Me gusta mucho. De ahí voy para el famoso Mobius. Y la tripleta perfecta. Cierto. Que son los Strymon. En este caso es Mobius. Modulaciones. Aquí es donde uso. Chorus. Rotary. Flangers. Vibes. Filtros. Etcétera. Sí. Muchos efectos. Los uso aquí. Aquí también lo puedo usar. También los tengo. Y aquí. Pues bueno. Y obviamente en estéreo. De aquí vamos al delay. Al famoso delay timeline. Su versión original. Delay. Tremendo. Y aquí tenemos una versión negra. Del Big Sky. Sí. Normalmente este pedal es azul clarito. Pero pues tengo la versión black. ¿Por qué tengo la versión black? Yo antes tenía la versión celeste. No cambia en nada. Solo cambia el color. Pero el celeste. No sé. Había alguien que estaba vendiendo este black. Entonces yo dije. Yo quiero. Como les he dicho. Me gustan mucho. Como los pedales. Raros. Entre comillas. O de colores raros. No tan comunes. De estos tres. Sacaron la versión black. Pero pues. No encontré. O no encontré a alguien que vendiera este black. O este black. Entonces pues. Pero si encontré a alguien que vendió. Vendía el Big Sky black. Entonces pues vendí el mío. Para comprar este. Que cambia el color. Nada más. Y de aquí al Big Sky. Ya iría. A muchos lados. A amplio y reales. A los famosos. Tonex. Ya sea el Tonex Mini. Que son comunes. Simulaciones de amplificador. Tonex Mini. O los Tonex Grandes. O al Simplifier. Que también el Simplifier lo tenemos. El Simplifier. Y de ahí. Ya grabar. Entonces pues. Ahí básicamente. Esa es la cadena. Y bueno amigos. Resumidamente. Después de explicar toda esta cadena. Que sigue. Pues armar la pedalera. Que en este caso. Es como lo más. Lo que lleva trabajo. Bastante. Para eso que voy a usar. Los cables que les mencioné. Yo tengo un Tase. Donde prueba si los cables están bien o mal. Ahí yo antes de conectar los voy probando. Igual todos se los voy a dejar en cámara rápida. Porque es bastante. Bastante. Yo apenas se los dejé en cámara rápida. Pues ahí van a estar viendo. Listo. Bueno mis queridos amigos. Realmente. Ya quedó. En la parte de atrás. Usé dos Power Supply Suma. Una O-High. Cables. KWZ. Que todo eso lo pueden conseguir aquí abajo. Y bueno. Pues aquí está la pedalera. Pedalera de estudio. Y yo sé que muchos de ustedes quieren escuchar cómo suena. Justamente grabé e hice esta pedalera. Para unas canciones que tenía que grabar. Así que aquí les voy a dejar en esta sección. Canciones que tuve que grabar con esta pedalera. O canciones que grabé con esta pedalera. Próximamente les muestro absolutamente todo lo que más hice. Quien me quiera, como lo haces vida entera. Siempre voy contigo. Camino de tu lado. Dice Jason. Cas Miranda. Cas Miranda. Dios comanda. D1 siente el ritmo. Colombia y RD. Desde que te vi. Supe que era para. Y luego. El Salvador. Nació para llenarnos. Y al verme llegar tú te acercaste. Mis faltas tú nunca las miraste. Y nueve fuiste por mí, yo no me sentía tan importante Tu amor se reveló en cada fibra de mí Parecía no entender lo de... Feliz, feliz Dios, uh-oh-oh Me hace cantar, cantar, cantar con pasión, uh-oh-oh Bum-bum-a-pre-sie Bum-bum-a-marie Que sea Dios aquel que edifique Nuestro hogar, nuestro hogar Que seas yo, te sirva el Señor De generación en generación Pasó nuestro hogar Que seas yo, te sirva el Señor Que seas yo, te sirva el Señor Así que no siendo más Suscríbanse en este canal Denle like a este video Recuerden absolutamente mis presets Mi academia, absolutamente todo Está abajo en la descripción y en los comentarios Y nos vemos en un próximo video Dios los bendiga Y recuerden que en todo esto Hay mucho que aprender Chao Gracias por ver el video